Almería es gastronomía, es buen clima y es diversión. Con estas premisas no es de extrañar que durante los próximos días se espere un importante lleno en el sector hotelero coincidiendo con el puente de Andalucía. Y es que el buen tiempo está asegurado y de ahí que se espere que sean numerosas las personas que vengan a nuestra ciudad a disfrutar de estos días. La ocupación hotelera aún no la podemos saber, pero desde el consistorio comentan que las cifras van a ser buenas y que se espera que vengan numerosos turistas del resto de provincias andaluzas hasta Almería. Animamos siempre a que todo el que quiera estar tranquilo, que quiera disfrutar de una magnífica gastronomía, de una magnífica playa y de un destino de lujo, pues que visite Almería. La previsión es bastante buena por motivos climatológicos, como he dicho antes, pero sobre todo también porque este puente va a permitir que viernes, sábado y domingo sean miles de personas las personas que nos visiten en Almería. Como he dicho, la previsión es positiva, estamos al habla con las diferentes direcciones de hoteles, con operadores, para ver ese nivel de ocupación que lo vamos a conocer durante el propio puente. Pero bueno, es verdad que somos optimistas. Hemos tenido un año 2019 de récord y estoy convencido de que vamos a seguir en un 2020 de récord. Unas pequeñas vacaciones que servirán para ir abriendo boca a la Semana Santa en la que se espera un lleno absoluto en nuestra ciudad.